2, 1, vale ¿Qué tal mi gente bonita? Somos la Inalcanzable Banda Esperanza En esta ocasión andamos aquí trabajando bien temprano para todos ustedes ¿Sí o no compadre? Así es, preparándonos para las festividades Así que muchísimas gracias por todo su apoyo Les mandamos un abrazo en nuestras redes sociales La Inalcanzable Banda Esperanza Banda Esperanza Banda Esperanza Banda Esperanza Banda Esperanza Banda Esperanza